Pati, tenemos invitados especiales para compartirle algo en lo que vamos a estar dentro de muy poquito. Así es, porque hoy, apenas que salimos de aquí, por eso, gracias a la Ritzaterapia se me quitó el sueño, porque vamos a ir a este evento maravilloso. Maravilloso. Maravilloso, y por eso están con nosotros los chicos desde Suecia. Faith Mode. ¡Un fuerte aplauso! Están Chet, Johannes, Robin y, al fin, uno que habla en español, Samuel. Bienvenidos, chicos. Gracias. Bienvenido, Samuel, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Súper bien. Oye, Samuel, cuéntanos qué es lo que está pasando ahorita mismo en el Agar 18. Ahora mismo en el Agar 18 están tocando unas bandas nacionales que son Cuarentena, Hello y Tomate Cruz. Y después, en unas dos horas, entonces, Safe Mode va a dar su presentación en la ciudad de Panamá a las 12 de la noche. O sea, que a toda la gente que le gusta el rock tienen que estar súper pendientes porque no falta nada, falta, no sé, una horita. Y media. O sea, que saliendo de aquí, van para allá. Sí, 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 sí. Y para allá de Panamá y conocer todas las nuevas personas. Sí, eso es increíble. Y para allá de Panamá. Y para allá de Panamá. Y para allá de Panamá. ¡Papá! ¿Qué? Yo estaba como... ¿Qué? Una pronunciación. Una pronunciación. Muy importante. Oye, no, dice que realmente su música es súper apasionada y la gente va a pensar que ellos están haciendo daño ahí en el escenario porque están así súper... ¡Ah! Entregados a su música. Claro. Ok, so, ¿por cuántas horas, minutos, vas a estar en la escena? Creo que, tal vez, 30, 45 minutos. 45 minutos, son 45 minutos de la show. ¿Tienes más shows en Panamá? Tal vez en Latinoamérica? Estamos haciendo más shows en Colombia. ¿Cuándo? ¿Cuándo es esto? Saturday. ¡Oh, Saturday! ¡Ah! ¡Es mañana! ¡Es increíble! ¡Mañana entonces vas a estar en Colombia! Así que ya lo saben. Hoy están presentándose ya en Hangar 18 las bandas que mencionó Samuel Las Arpitas de nuevo. Cuarentena, Hello y Toma tu Cruz. Me encantan esos nombres. Toma tu Cruz. Sí, está bonito. Y saliendo de aquí entonces, Safe Mode directamente desde Suecia va a estar presentando su música maravillosa para todos los rockeros apasionados. Todos nuestros amigos que nos ven como Juan Octavio Díaz, como todos estos manes súper rockeros, así, los rabanes, toda la gente que nos está viendo, se pueden ir para allá. Los Chispines seguro que nos están viendo. DJ Cash que es súper rockero. DJ Marquitos que es rockero de acero. Sí, es gris. O sea. Rockero de acero, buena. Es como el salsero de acero. Yo sé. Bueno. Ya lo sabes. Nosotros nos vamos para allá, apenas terminamos aquí. Ayer nos podemos tomar fotos y rockear un rato. Hacer un slam. Y todo tipo de artistas alternativos. Eso está súper cool. Así que. Que faltaba. Faltaba como que ese nicho se sintiera como querido y apoyado a la gente que le gusta el rock. El público grande. Grande, que le gusta el rock y la música alternativa y que bueno que haya estos espacios y que se organizen estos eventos. Gracias.